Iniciamos la información de esta jornada comentándoles que se instaló por fin la primera escuela modular en Tricahuano. El ministro Joaquín Lavín participó en la inauguración del establecimiento que albergará a más de 200 alumnos de la Caleta Tumbes. Esta es una de las iniciativas emblemáticas del ministro Joaquín Lavín. Las escuelas modulares fue la alternativa de emergencia para el desafío impuesto por el presidente. Que todos los niños estén de vuelta a clases antes del 26 de abril. Tarea en la que se enfoca hoy el titular de educación. Si todo va bien, hoy día deben entrar a clases 40.000 alumnos. Eso significa que me quedan 39.000 para de aquí al lunes 26 de abril. Vamos a estar al justo. Faltan escuelas modulares todavía en construcción. En Juan Fernández, que vamos a estar esta semana. En Kirihue, en Yungay, en Cocholue, en Dichato, en Tubul. Y la última, el mismo 26 de abril, en Constitución. Esta es la primera escuela modular que comienza a funcionar en Talcahuano y beneficia a más de 200 alumnos de Caleta Tumbes que tuvieron este lunes su primer día de clases. Porque volvimos a clases. Nunca habíamos tenido tantos libros. Es más bonita que la otra. Tiene más libros, tiene más salas. Tumbes fue una de las zonas más afectadas por el tsunami y la escuela del sector quedó completamente destruida. Hoy día se cumple esta en que entregamos una escuela básica también en Tumbes. Y reitero, es el ícono de la reconstrucción. Es el primer edificio público que surge después del 27. Por tanto, fascinado con esto, contento. La meta la estamos cumpliendo, ministro. Hoy día hay más de 10.500 chiquillos en clases en Talcahuano. Y el 22 los tenemos a todos ya incorporados. De esta forma, alumnos de prekínder a octavo año iniciaron sus clases en este flamante establecimiento que incluye además de las nueve salas, laboratorio de computación, biblioteca, comedor y juegos infantiles.